No te dejes venir abajo, sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mirame a mí, mirá mi pelo, divino, carísimo, mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular, una fortuna. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé.